Este grupo de peregrinos sonríe tanto por una buena razón. Tras meses de espera, han conseguido ver al Papa Francisco. Estos dos sacerdotes nigerianos estudian en Irlanda. Nunca imaginaron que viajarían a Roma, pero una familia de la parroquia les hizo este inesperado regalo de Navidad. Es una oportunidad única en la vida. Nos ofrecieron venir a Roma. Nunca creí que iba a poder venir aquí. El Papa Francisco siente verdadera pasión por los pobres. No se cree superior. Es un gran hombre que intenta estar con los humildes, con los menos privilegiados, con los pobres. Esta es su pasión. Su compañero de viaje tampoco podía contener la alegría. Dice que no encontraba palabras para describir la emoción. Tener la oportunidad de ver al Papa, de escucharle, es una experiencia que vale la pena. Una experiencia que todos buscan. Estoy muy contento. He tenido la oportunidad de escuchar al Papa Francisco, alguien que habla desde el corazón. Ahora se preparan para regresar a Nigeria y esperan llevar consigo lo que les ha dicho el Papa. Quienes los han acogido en Dublín también tienen deberes. Ya están preparando la visita de Francisco a Irlanda para el Encuentro Mundial de las Familias en agosto de 2018. La fe, que nos traiga la palabra de Dios y nos impulse a vivir nuestra fe con coherencia. Le daremos un gran recibimiento, 100.000 mensajes de bienvenida. Cuidaremos bien de él. Este es el ambiente típico de las audiencias generales con el Papa, donde uno se puede encontrar historias tan curiosas como esta.